Bueno, son las 3 de la tarde acá en el trabajo y como escucharán empezó la música Normalmente a esta hora pasan esta canción de Katy Perry You Hear Me Roar Y después empieza una china a cantar los números La idea es que uno se tome un descanso en este periodo Se relaje, se estire, haga alguna actividad física, porque ya lleva varias horas trabajando Voy a poner pausa para que no me haga copyright YouTube Bueno, ahí está terminando la canción de Katy Perry Y empiezo la chica Y empiezo la chica Y así sigue por lo menos 5 o 7 minutos más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!